qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal y en esta ocasión les traemos la entrega número 19 marcada por esta hermosa colección de los autos de volkswagen la colección oficial amigos como ustedes pueden observar que la entrega anterior fue la número 17 pero pues algo ha pasado en esta con esta editorial que nos sacaron la edición o la entrega número 19 antes que la 18 amigos la verdad este pues es una bonita pieza muy esperada igual porque es una pieza muy moderna y pues amigos este pues vamos a mostrarle un poco sobre esta hermosa entrega que nos refiere el volkswagen pointer pick up de 1998 en escala 143 de la editorial planeta de agostini amigos la verdad muy bonita pieza tenemos nuestra en nuestra revista juntamente con esta hermosa miniatura amigos estamos pues un poco investigando porque se brincaron de la 17 a la 19 pero pues aquí en méxico pues así ha salido en esta ocasión amigos pues vamos a ver un poco de lo que nos depara nuestra 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 colección de los autos de volkswagen tenemos igualmente tenemos primeramente tenemos en las imágenes tenemos el volkswagen point pointer pick up de 1988 un poco de lo que nos relata esta revista que es la capacidad de carga y la fiabilidad y robustez del pointer pick up que es el nombre de sabeiro en méxico hacen que pueda seguir en uso durante décadas en la imagen tenemos un modelo de 1.18 litros de que es el gl de 1990 fotografiado en la ciudad o en el país de chile en 19 en el 2011 amigos como vemos en esta fotografía igualmente tenemos un poco más de la revista que nos dice que derivado derivado del gol el pointer tuvo su versión pick up con una amplia área de carga que lo hacía muy práctico para todo tipo de usos comerciales y de ocio el concepto resultó exitoso y ha evolucionado durante más de 30 años en una en una gran variedad de mercados como vemos en esta revista la verdad muy bonita este pico muy bonita presentación de esta de este modelo de la volkswagen y pues acá tenemos más variantes sobre los usos que que le han dado a este vehículo igualmente tenemos en imágenes de esta hermosa revista tenemos que el sabeiro se basaba en la mecánica del gol del cual tomaba parte de la delantera de la carrocería no igualmente en la imagen tenemos la versión ls de 1982 como vemos en esta fotografía y en esta en esta imagen tenemos que la versatilidad del sabeiro pointer pick up está fuera de toda duda en la imagen tenemos una unidad usada por la policía local de río de janel tenemos en esta hermosa fotografía igualmente tenemos esta foto que nos menciona que la tercera generación del pico presentado en el año 2000 era un rediseño de la segunda generación como vemos en esta imagen el pointer el frente del clásico pointer igualmente tenemos en esta en esta imagen tenemos que cada cada nueva generación de este popular vehículo ha tomado la mejor de sus predecesoras y lo ha mejorado mucho más es decir que agarra lo mejor del vehículo en cada una de sus versiones año con año pues pues obviamente agarra o toma de lo mejor para mejorar está este este producto final en cada año no tenemos igualmente presencia de ficha técnica en lo que se refiere a nuestra a nuestra entrega de entrega número 19 de esta hermosa colección como podemos ver en esta imagen tenemos que en 1997 se presentó la segunda generación del sabeiro vendido también a partir del año siguiente que es decir es decir en 1998 en méxico como pointer pick up tenemos acá este vehículo que es la miniatura que nos ocupa igualmente tenemos en especificaciones tenemos que la velocidad máxima que alcanzaba este vehículo es de 170 kilómetros por hora con una carga máxima de 700 kilos igualmente tenemos que este vehículo pesaba 900 y 985 kilogramos de peso que es era lo que tenía está este vehículo igualmente en la segunda parte de la revista tenemos como siempre historia de entre 1973 a 1981 que la verdad es un es una imagen emblemática de este de este modelo de la marca que es el volkswagen sedam si aquí como vemos en esta fotografía que es el primer bolso de volkswagen que llegó a la al país de nigeria amigos que vemos en esta fotografía igualmente tenemos más imágenes en nuestra revista como vemos en este vehículo que está muy vistoso que este es el pasado sucesor del volkswagen 1600 como vemos en 1600 como vemos en 1600 como vemos en esta imagen igualmente tenemos esta que es la producción de golf que comienza en 1974 muy bonito este golf que es lo que conocemos como el caribe igualmente tenemos más fotografías con el diseño del polo que es idéntico al audit 50 como vemos en esta imagen y en la contraportada pues nos menciona lo que es la historia de volkswagen en cuanto a las bibliografías de esta revista de donde agarra toda la información de esta hermosa revista del volkswagen pointer pick up de 1988 y pues vamos a mostrarles actualmente ahorita vamos a mostrarles nuestra la verdad hermosa miniatura que es el volkswagen pointer pick up de 1988 perdón 1998 que es en un color rojo muy bonito muy vistoso y pues vamos a liberarlo como siempre en la parte de atrás tenemos el holograma de autenticidad de la marca o de la colección y pues vamos a sacarlo de este blister para poder mostrárselo más de cerca amigos tenemos vamos a sacar este vehículo para mostrárselo mostrárselo a ustedes amigos que espero que ustedes sigan esta colección o si no pues pues si se quedaron en el camino pues sigan al menos con estos vídeos sigan esta colección amigos acá tenemos el volkswagen pointer pick up de 1998 pues vamos a sacarlo de este acrílico protector y como siempre tenemos presencia de imágenes en el fondo de estos acrílicos igualmente tenemos en la parte de atrás tenemos la ficha técnica de este vehículo que como podemos observar tiene un una potencia de 98 caballos de fuerza así como también el motor de 1781 centímetros cúbicos tenemos igualmente un motor de 4 cilindros con una tracción frontal así como una caja de 5 velocidades este vehículo salió de 1997 al año 2000 tenemos una velocidad máxima como habíamos comentado de 170 kilómetros por hora con un consumo de 7.7 litros por cada 100 kilómetros recorridos amigos y pues tenemos acá vamos a mostrarle nuestra hermosa la verdad hermosa y muy listosa miniatura del volkswagen pointer pickup de 1998 en la parte frontal como vemos y pues tenemos esa parrilla emblemática así como también el símbolo o el logotipo de la marca volkswagen tenemos presencia de faros frontales así como también de esas calaveras y ese cubre placas con el nombre de la colección amigos tenemos igualmente presencia de dos limpia para brisas así como también presencia de dos retrovisores en la parte lateral tenemos esas hermosas ruedas totalmente hechas de goma y con esos rines que son emblemáticos de este vehículo también tenemos presencia de esa manija de la puerta así como también tenemos presencia de este vidrio y también tenemos presencia de esta ventana también tenemos en la parte trasera pues tenemos el logotipo de la marca así como también el nombre de nuestro vehículo que es el pointer tenemos presencia igualmente de calaveras y lo que me gusta de esta marca de esta colección son los detalles en cuanto a las manijas que son las partes traseras igualmente tenemos esta pequeña plataforma que siempre lo traía los autos mejores equipados igualmente tenemos en lo que comúnmente conocemos en México como la batea y que es el centro de carga pero en este caso pues tiene recubrimiento de plástico en color negro con esas características rayas y pues la verdad muy bonita presentación de este hermoso vehículo que es el pointer pick up de 1998 igualmente tenemos chequen ustedes los detalles de este en los comúnmente llamados acá los guillones de esta de para para mojar o de para mojar los para brisas igual tenemos este en cuanto al interior tenemos presencia de ese hermoso volante así como también palanca de direccionales palanca de velocidades también y pues tenemos igualmente presencia de pedales y los asientos igualmente detallados a la escala como venía originalmente este vehículo amigos la verdad muy bonita presentación de este hermoso vehículo que es el volkswagen pointer pick up de 1998 y pues con esto damos por terminado el video el día de hoy con la entrega número 19 de esta super colección y tenemos nuestra miniatura juntamente con nuestra revista y pues con esto damos por terminado este video no sin antes agradecerles los minutos que dedican al canal y en espera de contar con su presencia en el próximo video por lo pronto me despido como siempre mi nombre es Manuel Zul y nos vemos en el próximo video amigos sale bye bye